Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí. Vamos a continuar haciendo nuestras reparaciones y esas cosas. Hemos terminado la casa del hacker, que me ha gustado como la dejamos, y pues ahora vamos a seguir haciendo algún encargo. Aunque tengo un montón de casas, vamos a revisar primero, a ver cuántas casas me quedan todavía. Un montón de casas por comprar. ¿Está en el castillo este estaba? Sí, ¿no? Vale, hemos vendido ocho casas hasta ahora. Hemos vendido ocho casas, nos quedan algunas que ya me las puedo permitir, pero me quedaría, yo creo... Esta casa no es la de... Ah, esta casa era la del tío este de... El de la Navidad, ¿no? Esta casa es la de Navidad, la que nos hizo quitar la decoración de Navidad vieja, ponerle la nueva. Y está en venta. Bueno, pues ya llegaremos a ella en algún momento. Vale, vamos a... Bueno, mi idea era... Hacer alguna chapucilla, pero es que quedan muchas casas. Quedan muchas casas y no sé qué hacer. ¿Pillar una casa? ¿Pillamos una casa? Esta tiene dos pisos. Uf, 150. Esta tiene un... Es un garaje con un búnker. Todo, no tiene nada más. O sea, no sé que... ¿Quién me va a comprar esto? ¿Qué más tenemos? Esta casa, jardín... Los jardines no me han gustado. Bueno, se llama jardín tras la construcción de la casa. Bueno, es... Pero es marca jardín. O sea, que no sé. A lo mejor solo me venden esto. Y no me venden de la casa. ¿No? Espérate. Una casa grande con un garaje separado para dos coches. Bueno, eso está bien. Sin acabado. Bueno. Ventas intermediarios, precio económico. Vale, pero... ¿Qué me ofreces? A ver. Véndeme la moto. Jardín, pero es que... Vamos a un... A ver, la casa parece... No parece muy pequeñita. Está muy mal. Pero es que muchas fotos se enfocan... Mucho jardín. Y un garaje ahí al fondo. Esta la vamos a dejar para más adelante. Y es que no me quiero meter tampoco en una que sea... Muy cara. Porque luego... Lo demás es el que necesito dinero para mejorarla. Si no tengo dinero para mejorarla... No hacemos nada. Casa familiar. Esta está... Bueno, nos quedarían unos 50.000. Usted, esta no está mal, ¿eh? Esta pinta de que está... Oye, está muy bien. Preciosa casa a la venta. Tres cuartos de baño. Y piscina. Uf. Doce habitaciones. Doce habitaciones. Porque solo hay tan... Porque hay tan pocas fotos. Pero esta está súper bien. O sea, tiene... A ver. La pintó el papel y esto... Sería cuestión... De mejorarla. Me voy a comprar esta. Sí, sí, sí. Y nos vamos a verla. A ver cómo es esto. Tiene su baraje. Por esta puede sacar una pasta, ¿eh? Por esta casa le puede sacar una pasta. Y no creo que tenga mucho trabajo. No tiene pinta de que tenga mucho... Eh... Uy, esto... Aquí has matado a alguien. O algo, ¿no? Bueno, verás tú. Verás tú que hay... No puedo moverme. Madre mía, ¿pero qué pasa aquí? No puedo moverme con las malas hierbas. Hostia, tiene una piscina. Una piscina que... Oye, estoy flotando, ¿eh? Una piscina en la que no me puedo meter. Tiene su... Hostia, es que me encanta. Me encanta esta casa. No puede ser. Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? ¿Pero esto qué es? Pero... Pero... Ay, Dios. Madre mía. Hostia. A ver, esto se quita, ¿no? Hostia, ¿qué ha matado a alguien aquí de verdad, tú? O sea, vamos a ver. ¿Alguien entró por aquí? Vino por aquí. Vamos a ver lo que pasó aquí. No sé, madre mía. Si es que se ven trozos ahí todo. No quiero... Subió por aquí. No quiero saber cómo está el piso de arriba. Vale. Alguien se volvió loco en esta casa. Bueno, esto... La casa está muy bien. La casa está muy bien. Bueno, la casa está bien. No tiene mucho... O sea... La casa está muy bien. No le veo... Es que no le veo... Hay que limpiar la sangre. Hay que limpiar la sangre. Pero... Joder. Me iba a esperar... Yo no me esperaba yo esto. Ahora entiendo que haya pocas fotos. Pero cuántos cuartos baños hay. ¿Y esto? Esto es una habitación. ¿Y esto dónde se supone quedar? ¿Esto es el garaje o algo? Muy pequeño. ¿No? O sea... Sí, aquí está... Esto. Me voy a poner a limpiar. Madre mía tú. A ver. Vamos a... Ponernos a limpiar. Yo... Yo la vendo. Pero yo no digo a nadie... Lo que ha pasado aquí, ¿eh? Yo no le digo a nadie lo que ha pasado aquí. Esto... Esto que da entre nosotros... Madre mía. Hostia, la salve. Eso, eso. No, no está sucia. Es que... Le gusta jugar a la gente con pintura. ¿Eh? Está... Claro. Está... Esto... No está sucia. No está sucia. Es que... Es que... Es eso. Le gusta la pintura y... Se han liado aquí a pintar. Y... Los niños. Como son los niños, ¿eh? Que... Como son los niños. Porque veo aquí rojo. ¿Dónde hay rojo? Aquí veo algo rojo. Ah, las bombillas. Hay que cambiar bombillas aquí. Bueno, pues montamos bombillas. Si todo fuera a montar bombillas... Eh... Madre mía. Si todo fuera esto. Pero que de verdad es que... Que se han cargado... Que se han cargado alguien aquí. Eh... ¿Qué falta? Aquí falta algo. No sé qué es. Un radiador. Joder. Ah, el enchufe. Joder. O sea... Lo peor es el... O sea... El enchufe. Eh... La sangre que hay ahí... Y que he recogido ahí... Un montón de litros de sangre de alguien... Ahí en charcos. Eh... No, eso no. No tiene importancia, ¿verdad? No. Lo importante es que... Que... Falle un enchufe aquí. Bien, bien. O sea... Yo ya me quedo más tranquilo, ¿eh? Después de esto. O sea... Y este juego... Pero si este juego era de reformar casas. O sea... Aquí solo había que reformar casas. No había que... No había que... Y este juego era de reformar casas. Sí, claro. Se han cargado a alguien. Entonces... ¿Cómo vas a vender esto...? Ofertas serias. Ofertas serias. Ofertas serias... Serias sería... Eh... Decir... Que... Que está... Que está el suelo lleno... Que está el suelo lleno de sangre. Eso sería... Es lo serio. A ver... Que le voy a sacar pasta. Sí. Seguro. O sea... Eso no lo dudes. Que le voy a sacar pasta. Y no... Que no me voy a gastar nada. Apenas. También. ¿Eh? Voy a pintar... Un poquito. Voy a quitar el papel de ese pintado. Que feísimo. Eso es... Eso es... Horroroso. Yo no sé... ¿Quién puede tener...? ¿Dónde está el otro enchufe? Así que no se ve. ¿Quién puede tener mal gusto de poner papel pintado... Ahora... Ahora. O sea... Yo qué sé. Es que... Y encima de ese. ¿Eh? Si es que si fuera un papel pintado... Eh... De otra cosa. Todavía. Pero eso... Eso... No. Eso no. Queda feísimo. La casa familiar. La casa familiar. La casa... La casa donde se cargaba una familia. Es lo suyo. A ver. Vale. Vamos a ir repasando las ventanas. Que parece que en todas hay un poquito de... Aquí de... O sea... La casa... Es que la casa es la leche. Ah. Puede pasar. O sea... La casa es la leche. Quitando el asesinato de... A saber quién. Y que está un poquito... Sucio. O sea... Esto yo lo vendo tal cual. ¿No? Es que no lo voy a vender tal cual. Porque le quiero... Eh... ¿Qué hay? Sucio. Esto. Aquí no sé. Aquí hay algo. ¿Esto? La pocho o algo. Aquí hay... No sé. Sucio en algún sitio. Pero no sé dónde. Me escondé. O sea... Es imposible. Ah. Pues estaría el suelo. Vale. Me quito toda la sangre y eso. O sea... Vale. Falta una bombilla aquí. Las bombillas. Falta otro enchufe. Joder. ¿Qué tal el enchufe? ¿Pero por qué me escondéis los enchufes? Yo que os he hecho. No me escondéis los enchufes. A ver. Vamos ahí. A ver si le saco. Me ha costado 180 y... 180 y algo. ¿No? Vale. Yo creo que si me ha costado 180 y pico. Si le saco 200. Sin decir lo que ha pasado en esta casa, claro. La gente... Yo creo que por esta me van a dar pasta. Porque esta tiene muchas habitaciones. Es muy bonito. Un enchufa ahí. Tengo que darle... Eh... ¿Puedo tirar paredes aquí? A mi gusto. Sí. Vale. El problema sería que puerta es esta. Claro. No tengo... Hostia. Esto... Si me lío a paredes... A tirar paredes aquí. Lo dejo todo esto... Diáfano. Me saldría una casa. Pero... Uff... No quiero más jaleos. No quiero más jaleos. Yo ya... Después de lo que he visto en esta casa ya no... Me quiero ir de aquí. Cuanto antes. Así que le voy a hacer un poquito un lava de cara. Vamos a arreglar estas cosas. Que no sé... Con lo bien que está la casa y lo mal que está... Todo. Entonces yo arregló los enchufes. Eh... ¿Qué más? Hostia. Vamos a arreglar esto. Que parece que... Aquí no ha pasado nada, eh. Aquí estaba... Esto... Ideal para comer una familia entera aquí en la cocina. Y eso... Aquí nadie ha matado a nadie. Eh... Nadie... Aquí no ha visto sangre. Eh... Nadie ha visto nada. Aquí no ha visto nada. El sillón... El sillón... Lo voy a vender. Es que... Es que todo es este... Se me trae mal. Eh... No... Pongo uno. Pongo uno. Vosotros no os preocupéis. Yo pongo un sillón. Si es que no... Yo pongo... Yo pongo un sillón. Pero ese... Ese nos va a gustar. O sea... Ese sillón... Ya os digo yo que no os iba a gustar. O sea... ¿No os iba a gustar? Yo lo sé. La alfombra... Debería tirar la también, ¿no? Pero de momento... La dejamos ahí. Vamos a ver. Esto lo ponemos por ahí. Vamos a buscar un sillón. Esto es la... La de la abuela, ¿no? La mecedora de la abuela. La vamos a poner... Ahí al lado de la... Ahí. Muy bien. Al lado del fuego. Joder. Pero que... Es que no ha dejado nada recto el tío este. O la tía. No lo sé. Sigue estando torcido, ¿no? Soy yo. Seré yo. No sé. Pero ahora hay sensación de que estaba torcido. Vale. Vamos a buscar un... Un salón. Muebles aquí. Comedor. Alistar. Un sillón. Un silla. Un sofá. Bueno, un sofá. Un sofá nuevo. Nuevo. Que sea... Con categoría. Vamos a buscar un sofá guapo. Así. Con categoría. Hostia. En blanco. No le pega mucho a la casa esta. O sea, bien... A ver. Las piernas. Las piernas de blanco no. Claro. ¿Qué más colores hay? Este... Este me mola más que el blanco. Luego está el... El negro. Y este, el gris claro. Hostia, el gris claro me mola mucho. Y este... A ver cómo queda. Hostia, mola, ¿eh? Mola. Mola mucho. Vale. Y esto se supone que es... Dos sofás. Dos sofás. ¿Dónde está el otro? Pues no sé dónde está el otro. Tengo yo un otro sofá. Que por cierto, ahora que pienso... ¿Qué hago yo con esto? Que no te lo he visto. Joder. Ya estamos pidiendo... Bueno, a ver. Yo pongo una tele. No sé dónde. Esto está movido otra vez. Esto está... Está todo frío. Ahora. Ahora está recto, ¿no? Sí. Vale, pues yo te pongo una tele. ¿Tú quieres una tele? Yo te pongo la tele. Tú no te preocupes. Yo te pongo la tele. Buscamos una tele... Pero con... La secuela, no. La otra. La otra... Encima es máscara. Te voy a poner una tele que lo vas a activar. Esto está al revés, ¿no? Sí. Vale. Podemos... ¿Eh? ¿Qué? ¿Ahora qué? Ahora no dice nada. Ahora, vale. Ahora está más contento. Yo le pongo una tele. Que es más grande que el comedor. Y encima se va a quejar el tío. Eh... La alfombra esta la voy a girar. A ver, que pilles. Claro, pero pilles dentro de la casa. A ver si no. Sales fuera de la casa y no es lo suyo. Eh... Ahí. Vale, esto está... Hostia. Vale, ya. Aquí ya tenemos un problema, ¿eh? Esto está hecho polvo. No se puede reparar, ¿eh? Porque no puedo reparar en la cocina. Ya estamos. Ya estamos con... Con... Ya se han roto las cosas. ¿Qué pasa? Que se ha cargado a la gente aquí... Le ha pegado cuchillas aquí a las puertas o algo. Siempre igual. Nada. Si no, la gente ahora dirá... No hay cocina, no hay cocina. No hay cocina. No hay cocina. Ya ahora os pongo la cocina. Soy un mustikimikis. No me dejáis hacer... Mmm... Lo mío. ¿Eh? No me dejan hacer lo mío. Eh... Pongo un... Un... Todo en uno. Estos. Eh... Creo que el color... Mmm... Le iría bien. Con el suelo pega a este. ¿No? La encimera en negro. ¿Vale? Eh... Detalles. Los detalles que soy de su conejo. No sé qué es. Ah, los del horno. Ahí estoy viendo. Esto es rosa. No. Eh... Los soportes. Lavago. Eh... Ah, vale. Espérate esto. Lavago. Lo que sería. No se ve. No sé. Yo no veo cambio. El grifo. El grifo. Doradete. No tiene fondo esto, ¿no? No. Bueno, lo voy a poner todos estos oscuros. Vale, pues... A ver cómo queda esto. Lo malo. Que la campana esta. ¿Dónde la pongo? Que hay una ventana ahí mal puesta. Eh... Pues mira, me ahorro la campana. Ya verás. 52 euritos. Pa' mí. ¿Qué te parece? Ahora no dice nadie nada. Os acabo de poner una cocina. Dios. De verdad, eh. Lo vuestro es... Mira, y encima voy a ahorrar un poquito de espacio. Ya verás. Porque yo creo... Yo creo que la nevera me cabe aquí. ¿A qué cabes ahí? Ahí. ¿Ves? Y todo contento. Esto... Y encima... Desde la cocina se enciende la luz. ¿Qué más quieres? Vale. Vamos a proceder a pintar. Voy a pintar toda la casa del mismo color. Me gustó el color aquel que usé en la del hacker. Lo que pasa es que... Voy a... Lo pinté de esto. Cristal. Pero... A ver si hay un color clarito. Un amarillo. Narciso amarillo. Aquí se ven muy fuertes los colores. Entonces, no sé yo. Amarillo amanecer. Este mola. Pues... Amarillo amanecer se va a quedar en la casa. A ver cómo queda esto. A ver. Queda mejor con lo de abajo. Abajo. Eso es como son. Pero es que este papel pintado no me gusta. Papel pintado. Pero... ¿Y este papel pintado? Es esto, ¿no? Sí. Es esto y esto. O sea... Lo que había era esto. Tenemos paneles. Molduras. Pero esto es para el techo, se supone. Escayola y azulejo. No le voy a poner azulejos a esto. Se va a quedar amarilla. Amarilla menos la pared de esta de ahí. Que va a ir... De azulejos. A ver. Soy capaz de pintar aquí. Hostia, llevan molduras esto arriba, ¿no? También o algo así. O es el papel. Supongo que será goza del papel. Más que nada. Yo esto es por si hay sangre por ahí, ¿sabes? No lo digamos muy alto. No se entere en eso. Pero por si hay algo de sangre que no he limpiado y eso, ¿sabes? Lo limpiamos así, de frágil, que se pinta encima y ya está. Nadie tiene que enterarse que aquí había sangre en el suelo y en las paredes y esas cosas. Vale, pintamos hasta aquí. Entonces, también necesito más pintura. Pintamos esto. Vale. Pintamos esta pared también. Vamos a seguir pintando por aquí. Yo creo que con el bot voy a necesitar al menos dos botes. Yo creo que necesitaré dos botes. Bueno, el piso de arriba no me acuerdo que tiene. Pero supongo que tendrá... Hostia, lo rojo eso. Qué feo es. Supongo yo que ahora si encienda la luz... Ahora, si encienda la luz... Claro, el amarillo este se ve mucho mejor. Se ve más bonito. Que sin luz... Parece algo... Diferente. Vale, pues... Esto está pintado. Ah, me falta la ventana esa. Ya si, ya llegó. Bueno, y encima la puerta. Tampoco he pintado. Pintaremos. A ver, con cuidado. Que no quiero pintar esto de ahí porque luego me va a tocar pintar de blanco si la lío. Ahora sí, ¿no? Vale, pues ahora pillamos azulejos. ¿Qué azulejos le pueden venir bien a una cocina? Estos. Esto si le metemos... Esto blanco por aquí. A ver, pillo dos. No queda muy bonito. Me va a quedar por el suelo también. El suelo no ayuda mucho. Sobre todo que haya dos suelos. A ver... Y no le he metido campana porque... He pensado, tío. Tienes la ventana aquí. Justo encima de... De lo que es la cocina. Aparte que no puedo poner una campana porque es que está la ventana. Entonces, tío. No sé. ¿Vas a hacer humo? Pues abre la ventana. ¿No? Lo lógico. Sería lo lógico. Vale. Esto lo vendemos. El suelo. Suelo, suelo. Suelo. De baldosas. Suelo de baldosas para la cocina. Le voy a meter... Es que claro, el suyo sería meter... Es que todo va a quedar un poco raro. Pero bueno. Ahora queda... Que queda feo. No, queda feo. O sea, no. No queda... O sea, prefiero meterle el... El parquet. Es que no sé cuál es. ¿Qué parquet usas tú, tío? ¿Qué parquet hay estos? Paneles. Pero es que ¿qué paneles son estos? No creo que sea este, ¿no? Voy a probar. No. Voy a ir probando. Me va a costar descubrir cuál es. ¿Este? No, esto no tiene pinta. No, nada. Este. Pero es que... Nace como láminas. Entonces tampoco... Este no puede ser. Este. Este lo vamos a probar. O sea, de verdad, pero si no hay tantos, ¿no? ¿Panel pinacho? Quise ya no sé cuál. Este. Tampoco. Panel oscuro. Ya lo hemos puesto, me parece. No hay más. O sea... O me he perdido yo ya. O no sé. De verdad, ¿eh? O sea... Tiene toda la casa el mismo suelo, ¿no? No puedo saber cuál es. ¿Eh? No me dejéis. No me dejan saber el suelo. Tengo un muestrario ahí puesto ahora mismo ya. Y no puedo saber el... Es que baldosas. No pueden ser baldosas. O sea... Por mucho que sean imitaciones... Y moquetas tampoco. Tienen que ser paneles. Pero, ¿qué paneles? Al final le meto uno a toda la casa. A mi gusto, ¿eh? La verdad. Si no... Al final le meto a toda la casa el que me gusta a mí. Y listo. Ya verás. A toda la casa. Uy, por aquí no puede pasar. Las escaleras van a quedar algo diferente porque no le puedo meter... Por lo que parece. Bueno, igual las puedo cambiar. Yo he cambiado una escalera en la casa aquella de Navidad. A mí me dejaron cambiar las escaleras. Así que no me digan ahora que no puedo. ¿Por qué yo las he cambiado? A ver. Luz. Vale. Esto ya está. Esto ahí queda feo. ¿Por qué no? Arriba lo mismo. Está el suelo este. Pues no. El suelo también lo cambiamos. Vamos a cambiar todo el suelo. Esto es lo que pasa. No encuentro el suelo que tengo que poner. Pues, ¿qué hago? Cambio todo el suelo. Ya está. Y no pasa nada. ¿Que me gasto un dinero? Pues, sí. Pero va a quedar más bonito el suelo este que antes. ¿Eh? Va a quedar mucho más bonito el suelo que antes. ¿Eh? Aquí pone el suelo que le da la gana a estos. ¿Eh? Y ya está. Es que le voy a poner el mismo y todo. Es que no esté feísimo el marrón este. Feo no. Lo siguiente. ¿Por qué no me dejan...? O sea, se hace transparente para ver. Pero no puedo pisar por encima de la cama ni nada. Para poder moverme. Parece una injusticia. El suelo. Estaría bien. Saber cómo se cambiaba. No me acuerdo cómo se cambiaba las escaleras. La verdad. Pero es que yo sé que había una forma. Tampoco me lo dicen. ¿Sabes? En plan de pincha aquí. Para cambiar las escaleras. Yo que no me acuerdo. Pues ya está. Soluciona todo. Vamos a seguir pintando. Con el amarillo amanecer. Vamos a quitarle... Esto tan clásico a la casa. Ahí. No me hubiera gustado más el color aquel que le pusimos a la casa de Javier. Pero por no arrepentirme. Y el papel pintado no me gusta. Yo creo que no me va a costar mucho. Solo pintar. Le he cambiado el sofá porque estaba como estaba. Le he puesto una tele que no tenían. Y las habitaciones. Ya veré que hago las habitaciones. La verdad. Porque no me he fijado mucho. No sé cuántas habitaciones hay. Pero yo que me quiero ir de aquí ya. Cuanto antes. Ahora se ha bien limpio. ¿He ensuciado algo? No sé. ¿O había... ¿Había sucio ahí o algo? No lo he visto. Paredes, paredes. Aquí. Pinturas. ¿Sonrisa? Banana. Es que le ponen los nombres a las pinturas. ¿En serio? Es que no. Era este, ¿no? Amarillo amanecer. Bueno, me estoy pintando. Y ahora estoy dudando ya. Vale. Pues pintamos ahí. Esto se puede pintar también. Hostia, de una. Muy bien. Pues nada, genial. Súper bien. Esta habitación también la voy a pintar. Porque no tiene pintura. O yo creo que no tiene pintura. Es que tiene pinta de que aquí ha entreguido a alguien a interrogarlo ahí. Es que me da cosa y todo. Voy a ponerle una cama aquí o algo. Incluso podríamos haber hecho esto más grande. Solo lo añadimos al garaje. Solo lo podemos añadir al garaje, ¿eh? Tiramos la pared de trabajo en un momento y... Ya verás. Total, ¿a quién quieres esta habitación ahí? Si es muy pequeña. Es un garaje más grande. No te hago un garaje más grande. Te caben más coches. Te cabe la moto. Además, a ver si tiro algo. Que es que si no tiro una pared por casa, pues no me quedo yo fric. Ahora yo... Vale, la puerta esta, tío. Vale. Esta puerta la puedo cerrar también y todo. Ahora cuando... Tiramos la puerta. Eso que se lo venía a pintar, ¿eh? Yo se lo venía a pintar. Una cosita de nada. Y ya está. Pero no. Si no, no me quedo yo feliz. Vale. Aquí el problema es el suelo. El suelo este... ¿Qué chulo es esto? ¿Esto es cemento? Y la pintura, claro. Esto... A ver, suelos, suelos. Necesito suelos. Suelo... Eh... Hormigón. Será esto, ¿no? Hormigón. A ver, ¿cómo queda esto? No, pues no queda igual. Esto queda más... Polidillo. ¿Qué más hay? ¿Cementillo o algo? Este. Este me mola más. A ver, vamos a poner cemento. Ahí ves, este mola más. Te le da un toque así más profesional al garaje. Vale, te puedes cerrar y es más. Te puedes hasta vender. Pintamos el garaje. El garaje lo voy a dejar de blanco. Vale, pintamos esto ahí. Y ya está. Y al garaje se puso ahora, se entra por aquí. Entonces, esto, tú fuera, porque es que me da mal rollo. Me da mal rollo ahí eso. ¿Qué más? Esto lo puedo tirar, ¿no? No, sí. Vale. Entonces, me queda por pintar este lado de aquí. Pintamos. Voy a traer el bote. A ver, por si tengo que estar acercándome allí a dos por tres, pues voy a tardar más. Vale, tengo que pintar bastante más, ¿eh? Pero, esta casa la terminamos hoy. Igual se nos alarga un poquito. No, espero que no mucho. Pero, tampoco, para lo que le estamos haciendo a la casa, no quiero alargarme. Porque, total, pintar. Bueno, pintar y, sí, por la decoración se va a quedar todo como está. No voy a cambiar nada, a no ser que arriba me encuentre algo así muy, no sé, muy raro. Espero que, por el momento, me gusta como lo estoy dejando. No es ni clásico. A ver, el blanco dicen que es más luminoso y todo, pero es que es muy aburrido. O sea, vamos a pintar. Nos llevamos esto por aquí. Hay que pintar las paredes de aquí. Si le meto un amarillo aquí, ya está. Luego, el garaje lo vamos a pintar todo de orgánico. Bueno, así disimulamos la puerta que está ahí. Que veo más lógico que la puerta del garaje dé a un pasillo que no a un... No sé, ¿qué es esto? ¿Un despacho? Pues un despacho. La... Esta... Va a ser la gas amarilla. Vale. Pintamos ahí un poquito. Subo a la mesa. No puedo subirme a la mesa porque está... ¿Qué pone? ¿Monta qué? Ah, las cortinas. ¿Te tengo montadas las cortinas también, en serio? Bueno, pues ahora las montaré. Estoy pintando. Puedo hacer dos cosas a la vez. Voy a necesitar más pintura. Eso lo estoy pintando rapidísimo, ¿eh? Pero no veas cómo cuesta pintar una taza de estas enteras. Vale. Tengo un pequeño problema ahí. Que ya se ha solucionado. Vale. Entonces, esto se monta, ¿no? Has dicho que montamos. Vale. Montamos esto. Que no sé por qué. En verdad no me he dado cuenta si estaba esto en todas las tazas. Ahí en todas las habitaciones. Pero... Bueno. A ver. Está todo pintado, ¿no? No me he dejado nada. Vale. No vamos. Voy con la pintura a otra parte. Pasillo pintado. El lavabo... Me gusta cómo está. No lo voy a tocar. El garaje hemos dicho que lo vamos a pintar de blanco luego. Va a ser lo último. Esto está pintado. No vamos al piso de arriba. Que tampoco hay mucho trabajo, la verdad. Porque solo hay que pintar esto de aquí. Bueno, esta pared también, ¿no? Esto está sin pintar o está pintado. Es que ya no sé. Esta la voy a dejar. Supongamos que esto es blanco. O sea, vale. Esa hay que pintarla. Que tiene papel piso. Yo no sé qué... Yo no estoy limpiando nada, ¿eh? De verdad. O sea, de verdad. O sea, no limpio. Pero... Están diciendo cosas raras. Vale. Me he quedado sin pintura. Pues vamos a buscar más pintura. Amarillo, amanecer. Vale. Yo creo que con este bote ya terminamos. Solo... Solo obliga a esto. A ver cómo pinto ahí. No me pinto. Bueno. Me viene muy bien el punto. Porque si es para pintar... Más rápido, bueno. Si pintaba más paredes también me servía. Pero bueno. Que no llego. No llego en lo que hay. Vale. Ventanita. Ventana. Ventana. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Qué más? Esta pared. Bien. No. Va más rápido, ¿eh? Ahora se nota. Se nota un poquito más. Se nota bastante más. A ver. ¿Puedo pintar cuántas paredes puedo pintar? A ver. Cuatro, ¿no? Se queda sin pintura. Si pinto muchas de golpe, se queda sin pintura súper rápido. Entonces... No sé. No sé qué opináis vosotros. Pero a mí me gusta. Encima hace como un estocadillo ahí. Es raro. Llevo toda la noche pintando, ¿eh? O sea... Está amaneciendo. En serio, yo no sé si está sucia la pared o qué me están diciendo que estoy limpiando, pero es que... No sé. A ver. Vale. Ah, la ventana. Claro. Siempre la ventana. pintamos esto y esto entonces esta está pintada muy bien tiene luz en algún sitio ahí vale está esto es feo y es que no lo puedo dejar así es que no no puedo no puedo o sea no superior a mi vamos a meterle una pintura pintura me mola este hay algo más clarito a esto lila sutil rosa sucio este vamos a meterle este que igual hace contraste con el suelo esta es la habitación del chile pero si le quitamos el papel vale aquí hay unas cortinas que me están fastidiando un poquito agua vale no me molestan puedo pintar por encima bien pensaba que no pero sí puedo pintar por encima que si hay que tener cuidado con la ventana ahí muy bien y bien recargamos me acabo de dar cuenta que si dejo el botón pulsado lo muevo por donde lo mueva esto pinta si lo llevo al cubo se recarga solo lo malo que como quieras no quieras pintar algún sitio que se pueda pintar el alias joder me voy a quedar sin pintura eh vale pues me despisto vale ya está no esta habitación está lista yo la veo bien esto te ha encendido se ve bien se ve bien vale esta me la llevo que más podemos hacer el cuarto baño este está que está todo nuevo es que en verdad es eso es que está todo un super nuevo no no le puedo hacer nada a la casa esto es una especie de salita pero bueno está bien vamos al garaje voy a vender esto y nos vamos al garaje esto es que de verdad como se cambia porque es que con la mano no y no se que que no se porque escaleras no se que habia por aqui escaleras y anamios pero es que esto es para subirme no es para no es que no se no se voy a pintar el garaje un color pintura paredes pinturas el blanco de toda la vida donde estas que no le veo aquí vale pues esto va una gata de las grandes también esta pintado como un gris esta pintado porque le veo ahí un tono vale lo bueno que le estoy viendo es que las paredes que pongo nuevas ya vienen pintadas de color blanco se supone y como viene siendo habitual en el jardín pues no vamos a hacer nada el jardín se va a quedar como esta porque no me apetece toquetear un jardín que no quiero saber osea que pueda haber alguien enterrado ahí osea fíjate todo el juego este ya osea yo ya no me fío ya de nada yo pinto esto y vendo la casa y ya el que quiera plantar un árbol ya que se las apañe eh que haga el agujero que se encuentra ahí yo que se que se las apañe yo no quiero líos a ver voy a quitar esto bueno no me ayuda mucho eh con el color la verdad esto no me ayuda a ver el color ahí sí ahora sí pero antes no vale está todo pintado no menos la ventana claro la ventana nunca se pinta vale pues estaba pidiendo yo una cosa aquí que no me eso de ahí no se puede hacer nada no esto se supone que son ah bueno son las de mí claro pero si puedo pintarlo por lo que parece pero no no voy a pintar está genial así como está osea pues ya está osea voy a hacer eh le voy a quitar unas pocas malas hierbas eh osea es un poquito pero pero el césped que se lo corten ellos está petao esto está petao pero es que no me dicen nada de los jardines que no que no que no no un sitio donde vayas que no que haya una mala hierba que no corta árbol no no corta árboles esto se supone que las malas hierbas estas son gigantescas eh pero es que ves yo le quito las malas hierbas y no me dicen oh que bonito está quedando el jardín que que viviente no sé qué no pasan de los jardines no les molan entonces yo para que voy a matarme aquí ¿eh? además el jardín este está guapísimo hostia vale eh sí esto es igual esto sí que hay que limpiarlo ¿no? no queda muy bonito eh no no queda muy bien que haya unas huellas de sangre o sea se supone que se fue por aquí luego madre mía ya está ¿no? no hay más sucio por aquí no vaya a ser que saltar a la esto o algo o la puerta la puerta está limpia que limpia esto tiene que limpiar ni las ventanas es que no es que no es ilucinante lo de la casa esta pues a ver hemos pintado todo yo lo veo ya todo solucionado hemos pintado esta esta se queda blanco que que se ve bien eh un saloncito aquí no sé por qué hay un salón en la zona de la planta pero hay un salón tienen dos habitaciones ¿no? si esta es otra abajo no sé si había alguna porque un muestro gigantesco no abajo había un despacho este vale tiene el garaje que se lo hemos ampliado le hemos quitado un poquito más también le podríamos haber hecho más pequeño y hacer una habitación aquí así quitar la ventana eso y haber bañado ahí algo pero nada yo después de ver lo de la sangre ya me largo de aquí así que esto lo ponemos en venta por la casa en subasta sí vale eh tu presupuesto es que me gasto una pasta tengo 50.000 eh me ha costado 184 el terreno tiene vale si tiene la casa muy bien 11 habitaciones le hemos quitado una y hemos estado 46 minutos 46 segundos creabaos eh creabaos venga va dame pasta 170 venga va necesito a ver sube sube no me jodas sube me ha costado 184 185 ahí 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 beneficios tanto corte de baños eh seguro que nos vendrá muy bien no sé yo eh yo he contado bastante pero es que aquí hay mucha gente o sea no os va a ir bien no va a haber hostias como panes eh para para usar el baño o sea no dos sofás este el sofá contará el de arriba el del salón aquel porque otro yo no he puesto otro sofá pero bueno me interesa eh la opinión de esta paredes sin grandes agujeros muy bien eh eso es una opinión negativa o sea no no joder yo me encuentro una pared con sin sin grandes agujeros y yo estoy contento ¿no? bueno pues nada esta gente es muy rara madre mía la sacré hostia me he dejado el hornillo ahí podría haber vendido el hornillo y sacar más pasta pues me he dejado el hornillo ese de la cocina pues me he dejado el hornillo ese de la cocina sí el lago ¿para qué voy a modificar el lavabo? a ver que podía haber ya una en la casa esta también descomunal tirar paredes ahí hacer el piso de arriba ahí más diferente porque había la habitación principal era gigantesca también puede haber sacado dos habitaciones y del otro lado seguramente más también hubiera hecho ahí cosas pero es que no 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 o sea no me voy a liar no me voy a liar yo creo que nos ha quedado muy bien le hemos dado un lavado de cara bastante bueno a la casa a ver la casa no necesitaba mucho más las cosas como son para mi gusto y nada lo vamos a dejar por aquí no veas la casita lo que ahora sí solo un manama de pintura y bueno la sangre también ya estaba pintada las paredes ya estaban pintadas de antes alguien antes que yo llegó pero no usó un rodillo la verdad y nada más lo dejamos ya sabes si te ha gustado pues le das al like y si te suscribes pues ayuda mucho al canal a seguir creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós